Hola. ¿Está Joel? ¡Uy! ¡Esto se pone bueno! ¿Señora Charo? ¿Sí? Y Belén, cada vez más cerca de la verdad. Así que era muy amiga de mi Grace. Sí, nos hicimos muy amigas en el instituto. No puedo creer que haya ocurrido ese terrible accidente. Y en qué mala hora a Nicolás se le ocurrió hacer ese viaje a Paracas. Nicolás era su... Su esposo. Él era el hombre de su vida. Luego se casaron y tuvieron a Nelly Frenchick. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Este miércoles a las 8 de la noche en América.